Claro que sí, viene música, música bailable ahí para acompañar a todas las parejas del convite que están en la pista ahí saludando al público que está por acá presente ¡Muy contento! Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres un hijo sin vida Quiero que sepa, vives en mis pensamientos Que no lo más que estás pensando todo el tiempo Que al día hay que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu vida Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte Que me gusta, que te amo Y te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Y que me gusta, que me gusta, que te amo Que me gusta, que te amo Y esa forma de hablarme Rezarme, que de ti me enamoré, que muero por rezarme y decirte que me gusta, que te amo, que te quede entre mis brazos para siempre, para siempre. Que ya no puedo estar sin verte y que puedo volverte para siempre, para siempre, te amo, te amo, para siempre. ¡Papá, mi amigo, Juan Pablo, aquí adelante, todos ahí! ¡Papá, mi amigo, Juan Pablo, aquí adelante! ¡Papá! ¡Los fantásticos! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Siempre lo voy a una cumbia para que lo hacen los amigos del comité ahí! Desde la primera hasta la última pareja gozando y disfrutando. Los amigos de los fantásticos, ¡eso! ¡Estregan lo mejor a todos los paisanos dedicados a la Unión Americana! ¡Para que sigan disfrutando ahí! ¡Estregan para las cumbias! ¡La verdad es que se están viniendo a los bienvenidos a formarse y póngase a bailar! ¡Trola riquitosa en vivo! ¡Ese... jiqui, vá! Cabricán... ¡Legre de los caneros! Manantro, seguimos con un placer, pero esta cumbia sabrosa, que dice así, ¡suente! ¡Más parejas, más parejas! ¡Cumbia, calienta! Aquí te traigo esa cumbia caliente Para que todos los dos se bailan Aquí te traigo esa cumbia caliente Para que todos los dos se bailan Con los gatos del albero bailan Como los quieras gozar Como los quieras bailar Pero bailarán como los quieras gozar Vaya paquita la del barrio No se mueve Cumbia caliente para bailecer Para bailecer bailando de calao Cumbia caliente para bailecer Para bailecer bailando pegadito Cumbia caliente para bailecer Para bailecer bailando de calao Cumbia caliente para bailecer Bailando suavecito con lo fantástico ¿Te gusta? San Francisco el alto Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando pegadito Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Bailando esta cumbia dice así Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para la vea la vea Baila esta cumbia Con los imparables Desde el momento Aquí te traigo esa cumbia caliente Para ver que todos los gocen bailando Aquí te traigo esa cumbia caliente Para ver que todos los gocen bailando Como vos lo quieras bailar, pero baila la Como vos lo quieras gozar Como vos lo quieras bailar, pero baila la Como vos lo quieras gozar Y tu pichera de corazón, no es fantástico Jumbia caliente para amanecer, bailando de jalao Jumbia caliente para amanecer, bailando pegadito Jumbia caliente para amanecer, bailando pegadito Jumbia caliente para amanecer, bailando suavecito Y pegadito Jumbia caliente para amanecer, bailando de jalao Jumbia caliente para amanecer, bailando esta cumbia Jumbia caliente para amanecer, bailando de jalao Jumbia caliente para amanecer Jumbia caliente para amanecer, bailando pegadito 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 Cumbia caliente para abenecer, para abenecer bailando pegadito Cumbia caliente para abenecer, para abenecer bailando descalar Cumbia caliente para abenecer, para abenecer bailando suavecito Cumbia caliente para abenecer, baila hasta cumbia que dice suena así ¡La riquitosa A&B! Vení papi, la chica de Hugo Maestro, con la primera pareja, con mucho gusto, a ver todos levántenme la mano, todos la mano arriba, 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 eh, 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 mi orgullo, mi pasión, con mi terno de corazón, arriba, arriba ese ánimo, eso, felicidades, bienvenido a Kikibá, vamos a ver esto, dice así, con la señora de la primera pareja, y tenemos ritmo, y en el mismo sabor, ajá, pues sí, la grande esa tona, ahí, los imparables, y en la pista de baile, los fantásticos, y en la pista de baile, los fantásticos, vayas de Blasco, la estoy recordando el 1 de enero, ¡uy, arriba! No debe ser mi fe, me sigue como la rata, con las plantas, y abejas de vivir, para ponerla después, no queda donde teema, no hay mi mayor problema, hay que estar siempre contada, a todas planas, que a la mañana, mí que te llevo de mi feja. Hola, baby, ¿de donde has? Hola, baby, ¿de dónde has? resistor, luz de ella, Sulu de la monanza, se te llevan del MCB. ¡Lupulta! Y siempre es igual, lo que será que saldrá en mi vida en mi chica Los chicos en el mundo, los chicos en el mundo Vamos a, vamos a, para la pareja de Chini, Chidón De ese man, de nuevo Shaggy, salimos a tu vida Dos imparables, en Virgen avanzando Si el cuerpo no lo lloró, si el cuerpo dice que no Si el cuerpo me contradice, no lo sé, para ser Si el cuerpo me rumore, dice que Yo acá lo ve y yo, y yo probablemente Yo solo para juzgar, no me va a pasar por mal Que no se graba bien gente Oh, oh, me entiende, me tantea Oh, oh, me entiende, no me entiende, se va a morar Yo no me entiende, me tantea Yo siempre es igual, no se hace el mejor de ti, me tantea Yo sigo en el mundo, yo sigo en el mundo La pareja de Mamacoto Oh, 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 oh La pareja de Pirata Sí, sí, sí ¡Castuve! ¡Castuve! ¡El corazón! Y donde están los amigos del compite Los Fantásticos Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Todas las parejas ¡Eso! Felicidades, felicidades a cada uno de ustedes, amigos Buenísima presentación Y el saludo para nuestro público Está por acá muy contento Ahí, ya, presenciando Este baile Viene más música bailable Entre todos los Fantásticos de San Francisco del Alto Arriba, arriba, amigos Fantásticos Los que son compiteros en el corazón Pongo la mano, arriba, 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 arriba Qué bonito, ¿eh? Ayer, dalo Y ahora es que sí, seguimos complaciendo con más de la música Seguimos complaciendo, seguimos complaciendo Ser un poco sabroso ¡Seguamos! 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 Recordando al señor Leo Tan Con Rieca Te he prometido, que te he de olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Cuando has querido, así me dejas Saber que mañana, verás que lo traes para estar Llorarás, llorarás, que tu camisón Si yo sé, que ya a mí hay que querer No podrás, ser feliz conmigo y con otro Conociste el amor Que Dios se aleje de mí A donde toca te encuentre Quiero que seas feliz Y que tenga mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hasta los años viejos Si eras sola, para que quieras ¡A ver! ¡Ese es la rica, o sea vivo! Cuando ya no recuerdo, si yo fuera el primero Que te piso la boca Hasta antes de soñar Y aunque si no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Cuando siempre soñar El amor, la felicidad Y cuando llévesela Y cuando llévesela El amor, la felicidad Y cuando llévesela Y cuando llévesela Y cuando llévesela Tú me pidas que te olvides Pero tengo un corazón Que por ti la tienda sigue Esperando tu amor Un triste sueño Eso es Vivir así Vivir Ven, es que hermoso Te dame otro día Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si te recuerdas Puedes, puedes mañana Y siempre te amaré Este es la orquesta De Chedora La rica y cruzca Para dejar Claro que sí Contentísimo de estar Compartiendo con Bonita música A toda la pareja Del convite Los fantásticos De San Francisco Lento Eso Contentísimo Hay nuestros públicos También presenciándose Baile Y nosotros Seguimos con más música Ahí Compartiendo música Bailable Y esto dice Así Y la cosa Suenará Y la cosa Suenará Y la cosa Suenará Si termino un papá Y la cosa Suenará Y la cosa Suenará Y la cosa Suenará Si termino un papá Y la cosa Imparables En el momento Y los fantasticos, el aprio se lo baile Y la cosa suena, y la cosa suena, y la cosa suena, y la cosa suena, y lo digo papá Y la cosa suena, y la cosa suena, y la cosa suena, yo digo papá y el pom 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 pásame a la mente, se quiere confiar pásame a la mente si no, , .. pásame a la maquera Pasen la maquera, pasen la maquera, si no, se me hace un problema Pasen la maquera, pasen la maquera, pasen la maquera, si no, se me hace un problema ¡Agué! ¡Cup! ¡Cup! ¡Papá! ¡Partí! ¡Partí! Los pijarrales avanzando, comitiendo, comitiendo Sube la manita, sube la manita, sube la manita, sube la manita, sube la manita Cachorrito de la batería, póngale sabor, y lo taquero Suena, 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 suena Suenan los tambores, suenan los tambores, suenan los tambores, suenan los tambores Póngale sabor, pa' eso No te pongas así, no te quise ofender ¿Esto sabe su padre? Vamos con esto, ya te dice así Suéltalo, suéltalo La grande La cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Es un oído papá Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Es un oído papá Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Esto es un papá Pasa la maquilación, te meto en problemas Ahora, los grandes de estos dos lados Es mi, es mi La Riquitosa Yo me abrivo a Alexis para pasar a los restaurantes ¡Oye! ¡Suéltate! 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 Cando con la música del cielo de los Riquitosa Hay que, te pese, eh Hace los buenos amigos ahí Si no están casaditos arriba de la manita ¡Arriba la manita ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Hey! ¡Buenos! Recordando Eso Ahí ahí con el Tigre Guau Guau Claro que sí Se va con el S助 Gobierno de los Santos nomás Este amigo de los Sandásticos ahí en la pista del baile Y de la primera será un ser más pareja Eso qué bonito Qué bonito Que bonito, que en acuario el paisaje ¡Pim! ¡Wow! Vamos a decorar los panabajos ¡Gosarrón, gosarrón, 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 gosarrón ¡Vamos! Y cuando vengan a mí me sentí a tomar Viven en el sugo, sin un lugar Cuando se va a ser la luz, vamos a reír Comienza a ver que no quiero ser más contigo Más contigo Niña Bernabé, niña me sentí a tomar ¡Wow! Cuando vengan a mí a muchos chingales No puedo ver que no se chunga de rodillas Y de aquella vez que vienes de acerir Mi corazón se aparente para tirar ¡Ay! Toma y yo no me partí culo No dije que me iría con la vida del robo Eso me deseo de cuando debe venir La niña sin mi acerro ¡Wow! Más contigo Niña Bernabé, niña me sentí a tomar ¡Wow! ¡Qué puedo hacer! ¡Hoy! ¡Ello, mi corazón! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ay! ¡Ay! ¡Refuandroso! Y cuando vengan a mí me sentí a tomar Viven en el sugo, sin un lugar Cuando se va a ser la luz, no voy a reír Comienza a ver que no quiero ser más contigo Más contigo Y del verdadero Y del verdadero Me sentí a tomar Me has pasado un tiempo en la vida Me he pasado nunca en la vida Y cuando me hagan la vergadenta Ay, pobre, yo no me he pasado de culo Tengo tiempo en mi piel, no me he pasado Me he pasado a cuando voy a venir La inspiración que me hace conmigo Várate mi piel Me he pasado de mirar Y cuándo la vergadenta ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cócrame, mambo! Solo con Edwin, solo con Edwin, va a gozar El ruido me pasó con mi tigre de corazón, cosa muy bonita Y cuando te vienen ahí, me acepto mal, me miren los ojos y me vas a rotar Tú no sabes, pero te voy a reír, tú me sabes que yo me quiero ser más feliz Más feliz, yo le voy a perder y yo me siento morir Y cuando te veo más triste y feliz, tú pasas una danza y te vas a dormir Dime que le ves que me no se hace bien, y cuando se te vaya de camino Ay, yo me siento mejor que el culo, también te voy a perder y yo me siento Esos manos de los que no me voy a venir, la niña que me hace como yo Vas a su tele, ya me está venido, yo me siento morir Y yo me siento ser, yo me voy a amar y mar, muchas gracias por ahí En la gritosa, la, 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 la que suena Y yo fantástico Ya acabó ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién se cagó? La música sigue, eso Acompañando, acompañando a todas las parejas Los fantásticos Los fantásticos de San Francisco Alto Doctor Icapán, eso Bueno, ahí saludando a los paisanos Muchas gracias allá en el rumbo de jóvenes Por apoyar nuestra música allá en Nueva York Los cometeros, levántame la mano, a ver si no están cansados, a ver si no tienen frío La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Eso, Aníbal Esta cumbia sabrosa va a gozar, pa' que te disfruten Pa' que lo mal y pa' que no gocen ahí en la pizza Mi orgullo, mi pasión, cometeros de corazón, oye Acá en Iquiván, desde San Francisco Riquitosa Los imárate Avanzando Cuidadito ahí, cuidadito, cuidadito, cuidadito Amiguitos Y ¿Y Que Bien Bien Riqui y Soy yo Vida Vive la vida Cuando todos damos fuerza Damos lo mejor Cada vez en cada hora Pensando lo demás Todos tienen el poder Consiguen lo mejor Cuando todos damos tonos Tenga la canción Y todo el mundo canta Esto es vida La vida La vida La vida La vida La vida mira cuando se timo la gente Cuando todos damos esa, damos lo mejor Cada instante en cada hora pensando lo demás Todos quieren el poder, consigue lo mejor Cuando todos damos los dos, en cada canción Oye, cuando todo el mundo canta, esto es vida Na-na-na-na-na Na-na-na-na Mi gente, compitenos Gozo mi mambo Sigue la vida Na-na-na-na La vida Na-na-na-na-na Vive la vida Na-na-na-na-na Vive la vida, ¿no es? Na-na-na-na-na Y la vida es única Na-na-na-na-na Todos quieren que te piden Y siempre piden más Cada instante en el futuro Y recuerdo el recuerdo de más lado Porque dimos energía Todos dimos lo mejor Todos sentimos poder Cantando esa canción Gracias a Dios mío Gracias a Dios mío Por darme esa alegría De compartir Instituida Estrellita La vida es única Muñoz Y siempre piden más De пят troisième Toca chica Estamos ligados Five rocking Y siempre piden más De extentric 1970 ¡Himposa chica y siempre piden más! F germen como cable Y siempre piden más En el mundo que me salió El pueblo puede tu alimenticio Con la mano arriba, con la mano 1, 2, 3, 2 1, 2 sin parar Baby, cuando yo me vaya muy lejos de ti Si de mi cariño no lo valoraste Como la palabra y actitud no lo mataste Baby, cuando yo me vaya muy lejos de ti Como la palabra y actitud no lo mataste Por ti no crecía 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 2, 3 Epa, la grande sonora ¿Qué señas de mí cuando yo me bailo? Muy lejos de ti, te di mi cariño, no lo valoraste, tú con las palabras y actitud, no lo faltaste. Te di lo mejor, lo que yo tenía, y mi corazón se apagó, decía. Te di lo mejor, lo que yo tenía. 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 Te di lo mejor. Yo tenía. 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 Dame la ventana, prenderme el aire, traerme una botella del sol agrante, me la metimos doce y media cuando me quedame. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Para el señor presidente, prenderme el nombre de asombrero. Así, así. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, vamos a seguirles acompañando con más música merengue. Aquí todas las parejas de los fantásticos. Bueno, un saludo para nuestro público que está por acá muy contento. Un saludo para los niños y las niñitas también. Ahí para las chicas, las chicas que adornan esta fiesta en esta tarde. Les tenía invitados para la noche al gran baile. Tenemos buena pista, como para bailar con toda la música de La Riquitosa. La Graciela y el amigo Patojón. Un saludo para el profe Raúl, la exatoría de Joanaciana acá. El grupo Santo Rosario, recuerdo por ahí en la Ciénaga. Gracias ahí, el señor Teres, mucho cariño. Y Grisón y la vengo por ahí sin vueltas en sintonía. Madre Ramírez, Marimar, saludo, seguido. Oye, cheque. ¿Qué es la paz? Soy Uri. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Sí. El amor es así, el amor es así, el amor es así, el amor es así. El amor es así, el amor es así, el amor es así. El amor es así, el amor es así, el amor es así. No me empiezas a vivir, si me quieres que igual, porque sabes que ya, ya te quiero. Te necesito salir, si me quieres como te quiero. No me empiezas a vivir, si me quieres como te quiero. Hoy quiero hablar de amor. Hoy quiero hablar de amor. Hoy quiero hablar de amor. Mira que eres mi vida, mira lo que ha pasado. Estoy enamorado, y a tu padre de ti. El amor es así, el amor es así, el amor es así, el amor es así. El amor es así, el amor es así, el amor es así, el amor es así, el amor es así. El amor es así, el amor es así, el amor es así, el amor es así, el amor es así. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias por decir mi ofensa! Muchas gracias por estarnos invitando Por primera vez Eso, compartiéndonos la música Y por supuesto a los amigos Del convite, los fantásticos Entregándonos mejor Esa es la invitación para Marimar Ramírez Allá en Cabricán Para todos los buenos paisanos allá de las ventanas Para Cerro Cabricán También es la invitación Muchas gracias por estarnos visualizando A cualquier invitación para toda la gente linda Que está en casita para que nos acompañe ¡Esto dice! ¡Ladrolla! ¡Y enséñame mi amor! ¡Suscríbete! ¡Yeah! ¡Vamos a ver para Shaggy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Tanto tiempo había soñado Tanto tiempo te rogué Y tanto tiempo te fue Pero hasta ahora tú me recordé Y ahora estoy aquí Digo yo, dispuesto mi amor Voy a adorarte Voy a adorarte Enséñame mi amor Para poder amarte Enséñame mi amor Para poder amarte Enséñame mi amor Para poder amarte Por favor Enséñame Enséñame mi amor Tanto tiempo te rogué Y tanto tiempo te quedé Pero hasta ahora tú me recordé Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y estoy dispuesto mi amor Para adorarte Para adorarte Para adorarte Enséñame mi amor Para poder amarte Enséñame mi amor Para poder besarte Para poder besarte Y como dice el otro amor Enséñame One, two, three El pambo, el pambo, el pambo Toma la de la primera pareja Pábelo, 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 pábelo Ahí no más Ahí no más Ahí no más Se acabó Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Mi gente linda Para los amigos del convite Bueno, hoy saludando A Alejandro Buenco La Vanga La Vanga La Vanga La Vanga La Vanga LOCA Llepada La Vanga El demacito La Riquinosa No vraunada ¡Era bailar! Viajerri Vanga 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 Que te brinque, te brinque, te brinque, te brinque ¡Voy a la maizan! ¡Voy a la mata! ¡Voy a la mata! ¡Voy a la mata! ¡Loca! ¡Pero el panche de su lucho! ¡No! ¡Se salva el perenque! ¡Voy a la maizan! ¡En el barro! ¡Voy a la mitad! Tantas pecas que matan la vaca con alguien que les van a la pata Tantas pecas que matan la vaca con alguien que les van a la patada Tantas pecas que matan la vaca con alguien que les van a la pata ¿Dταν es mi ritmo? ¡Vamos todos a bailar! ¡Mandos arriba! ¡Este ritmo para contar! Mi orgullo, mi pasión, convirtiendo el corazón De las sumeras, de los dos, una pareja Por la mano, arriba, 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 arriba Me cruza, a través de pala pala 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 ¡Puedo bailar! ¡Fuego bailar! ¡Tamaca! ¡Oh, camaca! ¡Oh, camaca! ¡Oh, camaca! ...loca! ¡Loca! Con Marquélia le deja la pata Tanto pegas que mata la pata con Marquélia le deja la pata Con Marquélia le deja la pata ¡Loca! Que con la loca Los Paisazos Que con la loca Que con la loca La Vaca Loca Bueno, ahí acompañando, acompañando, acompañando con más de la música Todas las parejas en comité Eso, me gusta, me gusta verlos ahí contentos Haciendo esta presentación Y viene más música con Long, long, long sin fail Aprieta el momento La Riquitosa De solo la... Este tema que lleva por nombre Casimero Bueno Ahí, invitando a todos los amigos ahí en la pista para que sigan bailando Con la Riquitosa La Riquitosa Ya baila Riquitosa Ya baila Riquitosa Ya baila Riquitiquitín Salientitas 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 Y hoy para más, yo me baila, el presidente de la sombrero Que baila riqui tri, 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 tri Que baila riqui tri, 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 tri Que baila riqui tri, tri, tri Y con el panada, calientitas, calientitas Calientitas, calientitas ¡Sui! ¡Sui! ¡Vamos Nayo! ¡Vamos Nayo! ¡Vamos Nayo! Que baila riqui tri, tri, tri Que baila riqui tri, tri, tri Que baila riqui tri, tri, tri Que baila riqui tri, tri Voy a gozar Voy a bailar Voy a gozar Voy a bailar ¡Ay! 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 Dame, dame una Dame, dame dos Que así miro quiere tres Aunque soy con jamón Los cheles tiene cuatro Del baile de camarón Mi baile riqui tiqui lo baila con sabor Nos vamos, nos vamos con más música, claro que sí Acompañando a los fantásticos de San Francisco del Alto Estáis hablando, Freddy, eso, eso, eso Nos realizamos para acá con ustedes hasta las cero horas ¡Eso va a estar buenísimo! Nos lo siento con esto Una tarde fría, pero muy contentos acá Y aquí vas, compartiendo música Los grandes amigos fantásticos Más que un convite y una gran familia ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Y esto es ese! ¡Yo te lo meto! ¡Dos invalables del momento! ¡Vamos a! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco huevo, poco huevo y el amor yo poco huevo y porque yo te quiero poco huevo Poco huevo, poco huevo y el amor yo poco huevo y se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos camines, antes y cuando encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos camines, antes y cuando encontré La canción es que yo te mando yo otra vez Pero aquí yo quiero siempre iré en tu ser Pero aquí en tu lado siempre me ven a reír En la pandemia de que sea así ¡Dos a mí, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos a los! ¡Dos a los! ¡Dos a los! ¡Suavecito! 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 ¡Dos a los! ¡Dos a los! ¡Dos a los! Para que yo quiero siempre enotecer Bueno, tú en tu lado siempre me verás reír Esto se me viva de que sea así ¡Gunza mi mambo! Y los cantantes van Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Estéreo, balas, la grande Deshonorante, grande entre los grandes Todos los bebés, la chérea Siempre en tu lado siempre me verás reír Que no se tenía de que ser así Desde la mañana cuando veo en tu salida Desde la mañana comenzé a ti Por un caminito yo te voy a buscar Fui lejos que vine, antes cuando encontré Por un caminito yo te voy a buscar Fui lejos que vine, antes cuando encontré Sigue, 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 sigue el sabrosito en Ecos Eso, eso Ahí, saludito para todas las mujeres Ahí preparando El sabroso canto de res Bien calientito, eh, disfrutando Para todos los corazones enamorados Para el ama Juvio al gozado Juvio al gozado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estrella por tu amor Y tú, ¿qué crees? Y eso es muy normal Acostumbrado Está tanto el amor Que no lo puse Yo nunca he estado así Sin casualidad Me ven llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú, tú, dime ¿Cómo estoy enamorada? No le hagas ilusiones Para la bota ni te deja Para la salida o mirar Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú, tú, te vas Volviendo a enamorar Te rindas por las noches Entre historias Que nunca tienes vida Te perderás Dentro de mis recuerdos Para verme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada No ha cambiado nada No ha cambiado nada Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estrella por tu amor Y no, ¿qué crees? Y esto es muy normal Acostumbrada Está tanto el amor Que no lo puse Yo nunca he estado así Sin casualidad Sin casualidad Me vete una bombota Porque yo te quiero a ti Y tú, te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Van a enamorar Que te dejan a lanzar Tu novedad Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú, te vas Comprando enamorar De retar por las noches Entre copias Que nunca tienes vida Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¿Cómo suena, mi santo? ¡Vos de oro! Desde que te he perdido Te he perdido, mi amor Pero no Lo que yo te siento Ahora mi corazón Estarga de dolor Saludos a los amigos De su venta De pelotas locos Y yo te iba Jugando a enamorar De retar por las noches Entre tonías Que nunca tienes vida Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Bueno, hombre, soy el chico de Cominia Nos vamos a tomar el descanso El descanso